¿Qué tal amigos de Refiri? ¿Cómo están ustedes? Este amiguito que todos ustedes conocen, llamado Santa Claus, pues hoy le trajo su regalo por adelantado a la América en el costal del señor Paul Delgadillo, árbitro del encuentro, que desde mi punto de vista fue factor importante para que el resultado fuese lo que vimos, un empate a un gol, pero ¿Qué pasó con el señor Delgadillo que había empezado bien su arbitraje, sacando tarjetas amarillas al tiempo, etcétera? Pues que mostró el cobre y permitió que la América le marcaron un penalti que no era y le dejaron de marcar en contra la América dos que eran clarísimos. Y eso, tres penaltis a favor del mismo equipo que no me cuenten. Estoy seguro de que ya llegaron las instrucciones a la comisión de arbitraje para que la América celebre su centenario como quieren, con algún triunfo, de alguna manera en la América tiene que llevarse algo a su alforja en esta temporada. Y este señor Santa Claus, vestido de árbitro, hoy le regaló a la América un gol e impidió que Tigres anotara a otros a través de los tiros de penalti. Qué vergüenza que en el fútbol mexicano se sigan viendo este tipo de actitudes y este tipo de actuaciones de árbitros sin escrúpulo. ¿Usted qué piensa, amigo? ¿Usted qué piensa, amigo?